hola amigos viajeros hoy tenemos un vídeo totalmente diferente a lo que están acostumbrados hoy no vamos a viajar pero les vamos a contar cómo instalamos la calefacción estacionaria china vamos con la intro llegó la calefacción china vamos a ver qué es bastante la compra para el 3 les voy a dejar el link tardó 90 días pero bueno el precio valió la pena a ver qué vino acá adentro este es el chupador para el tanque de combustible los caños los ductos de calefacción caño escape el silenciador las rejillas para la calefacción la verdad que el chino este ducto y una rejilla más me la mandó de regalo el tablerito control remoto no sabía que traía control remoto que bueno podemos encender la distancia la calefacción el filtro de admisión abrazaderas manguerita precinto filtro acá está la calefacción estacionaria esta es la calefacción estacionaria con esto nos vamos a tener que ir al no necesariamente al sur para probarla con menos 10 grados bajo cero mínimo la bomba la bomba combustible que vamos a ver que le hacemos porque son bastante ruidosos por lo que he visto en algunos videos vamos a ver cómo la vamos a instalar por supuesto todo el proceso de instalado los vamos lo vamos a estar filmando para que la gente vea también cómo se coloca una calefacción estacionaria cero experiencia de esto nunca pusimos una es más la primera vez que veo una calefacción estacionaria de cerca porque las he visto en vídeo todo pero bueno habrá que aprender todos los días aprender lo nuevo bueno acá marce haciendo la tarea para poner la calefacción estacionaria primeras tareas no es así bueno pero bueno acá comenzando con la tarea de la calefacción estacionaria bueno ahí la ven nos estamos preparando porque todavía hay días fríos como próximamente vamos a estar saliendo esta es una de las cosas nuevas que hemos adquirido para el motorhome por supuesto después le vamos a estar comentando qué tal funcionó ya estamos armando supuestamente esto tiene que entrar ahí no bueno bueno queremos saber qué anda no acá sacamos el chupador mejor dicho la bomba de la calefacción de combustible acá colocamos este chupador para la caldera así que iba a ser en el tanque directamente a un griega el tanque pero bueno ahora queríamos acá pusimos el chupador el tubito este un poquito más corto más o menos unos 4 centímetros más corto cosa que sí nos quedamos con la caldera prendida no gastamos todo el combustible esto sería para no usar un tanque auxiliar ahí quedó todo instalado el chupador o pescador como le quieran llamar esa es la manguerita que va a la caldera bueno otra parte lista este es el filtro de admisión falta cortar los precintos acá está no está cómodo filmar acá abajo la salida está todo aislado todo es nada y el escape la bomba filtro de combustible y acá está el silenciador esta sería la parte de abajo como queda la instalación acá lo que se hizo fue poner un chupador en el tanque de combustible para usar el mismo combustible de la camioneta y bueno vamos a ver si funciona así quedó va a quedar debajo del asiento del acompañante hasta el tablerito ya tengo alimentada bueno ya la pulgamos así que si yo aprieto acá debería funcionar vamos a ver si es cierto ahí parece que están dando he visto algunos vídeos que han tenido problemas errores que eso esto está ahora no nos ha tirado ningún error ya está dando el ventilador citó la turbina no el ventilador está tirando aire citó frío obviamente tardó unos minutos en arrancar bueno olvido que todos dicen de la bomba la verdad la verdad no se escucha disculpen el desorden que hay acá adentro pero bueno como se está trabajando se despelota todo ahí está funcionando ya tardó menos de un minuto ya está tirando aire calentito eh no muy caliente digo pero vamos a ver afuera no tira humo nada de humo no se siente un poquito de olor ese es el ruido que se escucha acá afuera la bomba tengo la cámara acá al lado apenas se escucha es más el ruido del escape que el de la bomba te voy a poner un poquito de río pero no tanto y acá te voy a poner un poquito de río terrible 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 que no sale de caliente una maravilla es esto Bueno, salió en don 2 de 1 Falta montar el tablerito Tablero de control Pero ya tenemos calefacción Calefacción Diesel Terrible como calienta esto Bueno, esta es la calefacción china Que algunos dicen que han tenido problemas Acá no falló nada Todo lo que trae se usó Las abrazaderas Tornillos, todo La verdad que fue muy poco lo que tuve que agregar Unos tornillos largos para amurarla nada más Y después todo lo original que vino en el kit Bueno, hay que aprender a programar todo ahora Pero funciona Vamos a ver cómo quedó instalada Por lo visto ya está funcionando Falta poner el silenciador todavía Pero está funcionando Está funcionando Funcionando En una tarde ¿En cuánto? Una tarde Vení, poné la manito acá A ver A ver Ay, qué lindo No nos vamos a morir de frío Vamos a poder ir al sur como vos te gusta ¿No? Sí, sí Falta, está por esta así nomás Falta hacer unas aislaciones y todo Vamos ahora a hacer la programación La programación es Ahí La contraseña es 1 Ok 6 Ok 8 Ok 8 Ok P 1,7 hertz Ok 5,5 hertz Ok Ya está programada Pero bueno Estoy mostrando 1,700 RPM Serían las revoluciones mínimas Ok 4,500 Es lo máximo Ok 12 volt Y acá Este tiene que estar En 1 Ok RF 5 Ok Off Eso sería La programación para el mal de altura Ya que algunas De estas calefacciones Arriba de 2,000 metros de altura Tienen problemas Bueno Ahí no debería tener problema Así que Bueno Esa sería la programación Así que Ahora la vamos a encender Ahí la encendimos Ahí muestra La admisión Y el escape Que está funcionando El ventilador Está funcionando Mostramos El ventiladorcito Ya está funcionando Tarda unos Dos o tres minutos En empezar a tirar aire caliente Ahora se va a prender la bombita Ahí No nos ha tirado Ni un solo error La verdad Que No hemos tenido Ningún tipo de problema Ahí prendí la bombita Se está acelerando El motorcito Yo la tengo Puesta al mínimo Ahí Para que arranque Al mínimo Ahora va a arrancar Un poquito fuerte Después baja La velocidad Ya está tirando Aire calentito Ahí arrancó Con todo Muy calentito el aire Se va calentando cada vez más Vamos a ver afuera el humo Y el ruido Nada de humo Absolutamente nada de humo Ese es el ruido Está la cámara al lado Del silenciador No es un ruido Que moleste Pero bueno Ahora está fuerte Ahora vamos a bajar la velocidad 1344 Bueno Acá con el mando a distancia Podemos subir y bajar La turbina Con la temperatura También Si yo le doy ahí Ahí vamos subiendo Ahí vamos aumentando la velocidad Se empieza a escuchar Ahí ya se pone ruidosa Pero está muy fuerte Ahí está el mango Es mucho Demasiado caudal de aire caliente Yo creo que esto en 10 minutos No lo podés soportar Acá dentro Esta es una caldera Una calefacción estacionaria De 5 kilowatts Creo que vamos a andar muy bien Pero creo que A la mínima Es suficiente ya Vamos a bajar Con el mando a distancia Ahí en la mitad Ni se siente ya Hace menos ruido Que la calefacción original Del vehículo Y terrible El caudal Que tiene Buenísimo Mucho mejor rendimiento Que el calefactor Nosotros teníamos Tenemos El calefactor De 2000 calorías No lo vamos a sacar Van a quedar Las dos Calefacciones Por si falla Uno Tenemos otra opción Como nos gusta ir al sur Nos gusta ir a los lugares fríos Siempre es bueno Tener otra pierna No se siente nada No se siente nada De ruido La bombita Que todos dicen Que son ruidosas Lo voy a mostrar acá Ahí está la bombita No se siente nada Yo la monté ahí Con un taco de goma No se si ustedes Escuchan algo Yo ni de acá No la escucho Está al mínimo ¿No? Pero está tirando Muy buen caudal De aire De aire caliente Terrible Como tira aire caliente Es tremendo Empieza a bajar La velocidad Ya le bajen La tenemos A la mínima Ahí ya ni se escucha Prácticamente Y tira aire Muy buen caudal de aire Ni se siente Vieron Como funcionó todo Anduvo todo Perfecto Todo lo que vino En la caja Todos usó Precintos Abrazaderas No tuvimos que cambiar Absolutamente nada Lo único que se cambió Fue el cable de alimentación Que viene con un cable Medio fino Debe ser Aproximadamente De 2 milímetros Le colocamos un cable De 4 milímetros No tuvimos ningún error Ningún tipo de problema Si vamos a un balance Creo que por el precio Y beneficio Creo que es lo mejorcito Que hay En este momento Para una calefacción El precio total Con envío Transporte Gastos de aduana Y todo No llegó a los 200 dólares Así que Creo que vale la pena Gracias Suscríbanse Dejen un comentario Cualquier duda Va a ser respondida Gracias a todos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!